Es el programa de bienvenido a los baches, magnífico. Nunca había visto tantos baches juntos en Tijuana. Este es el de todos los días, ¿no? Muy normal aquí en Tijuana transitar y ir cayendo en todos los baches. Pero es normal, miren. Vamos en todos lados y hay una constante, ¿no? Eso también ayuda a que haya más tráfico, a que tu dinero no te alcance el fin de mes y que compres llantas o la alineación y el balanceo. Así que, ¡bienvenido baches!